Organizaciones feministas se mostraron preocupadas por la situación de violencia contra niños y mujeres en el país, uno de los motivos por el cual se originan las migraciones. La situación de la migración hacia Estados Unidos y hacia otros países en realidad tiene como una de sus principales causas poder salvarse de la violencia machista. Este relato es uno de los tantos de las mujeres que migran a veces solas, a veces con sus criaturas, porque tienen miedo de ser asesinadas por pareja o por exparejas, como es el caso de la señora Obregón. Que usualmente son las dos cosas, es la madre la que sufre violencia, pero también son los hijos y las hijas víctimas de esa violencia. Bueno, uno de los problemas es la impunidad. El problema en este país es que las mujeres recurren poco a las instituciones del Estado, pero cuando recurren tampoco hay respuestas efectivas. Blandón indica que hay una enorme responsabilidad del Estado en cuanto a este tema, pero además la ciudadanía se debe sumar a las voluntades de prevención y cambio. Los líderes religiosos tendrían que hacer una labor de prevención y también las comunidades religiosas tendrían que hacer una labor de apoyo, de respaldo, de protección a las víctimas, igual que hacemos las organizaciones de mujeres. Pero también hay una responsabilidad muy fuerte por parte de las instituciones del Estado. Es imprescindible que cuando logremos cambiar este estado de cosas, podamos tener dentro de la Policía Nacional, por ejemplo, auténticas comisarías de la mujer que actuando en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil den respuesta oportuna y efectiva a las víctimas de la violencia machista. Marcos Medina, Noticias 12.